Bad Bunny le tira a J Balvin en su nueva canción. La música es a menudo una vía de expresión en donde los artistas plaman sus vivencias, pensamientos y emociones. Este es el caso de Bad Bunny, quien en su más reciente material discográfico Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana, da voz a las controversias que ha enfrentado en el último año y no se guarda nada al mencionar a diversas celebridades. La portada del álbum, que muestra un vaquero a caballo, remite al inicio de su carrera en el trap, género que lo catapultó al estrellato. Pero más allá de su sonido, lo que realmente ha capturado la atención del público son las sorprendentes colaboraciones y las audaces menciones de reconocidas figuras del espectáculo. Una de las canciones que ha causado mayor revuelo es la canción Thunder I Lighting. Se especula que en ella Bad Bunny dirige algunas palabras no muy amistosas a J Balvin, compañero de género con el que ha compartido micrófono en más de una ocasión. La frase, ustedes me han visto con los mismos mientras ustedes son amigo de todo el mundo como Balvin, ha generado una avalancha de especulaciones y críticas en las redes sociales. Recordemos que J Balvin ha sido señalado anteriormente por otros artistas, como Residente, acusándolo de no ser coherente con sus ideales. Estos antecedentes podrían darle peso a las insinuaciones que se desprenden de Thunder I Lighting. Sin embargo, este aparente desencuentro musical resulta sorprendente, ya que ambos artistas compartieron un vínculo cercano en los inicios de la carrera de Bad Bunny. El mismo Benito Martínez Ocasio, nombre real del intérprete de Ojos Bonitos, reveló en una entrevista el profundo respeto y admiración que sentía por el colombiano, al grado de sentirse emocionado hasta las lágrimas al colaborar con él por primera vez. La relación profesional entre Bad Bunny y J Balvin ha sido bastante en la carrera artística de ambos. Desde su primera colaboración en 2017 con Si tu novio no te deja sola, han fusionado sus voces en numerosas ocasiones e incluso coproducieron el álbum Oasis. El álbum Nadie sabe lo que va a pasar mañana es un reflejo de las experiencias y reflexiones de Bad Bunny en los últimos par de años, desde referencias a su estilo de vida, pasando por momentos virales de otros artistas, hasta críticas hacia el mundo del espectáculo. En Nadie sabe, la canción introductoria, el puertorriqueño establece desde el principio que no pretende ser un modelo a seguir, haciendo alusión a incidentes como cuando lanzó el teléfono de un fan al mar. Este material es claramente para aquellos que han seguido de cerca su carrera, y aunque Bad Bunny ha expresado que no se siente afectado por las críticas, está claro que su música es un reflejo de su vida, sus decisiones y su perspectiva del mundo del entretenimiento. La música siempre ha sido y seguirá siendo una herramienta poderosa para el puertorriqueño, generando así la verdad a través de su voz, muy independiente de las controversias que ésta pueda generar. ¿Y tú qué opinas de la tiradera del puertorriqueño Bad Bunny al colombiano J Balvin en su nuevo material discográfico? Nadie sabe lo que va a pasar mañana.